Hellfeet nos está llevando a la puerta del puto pizio ¡Apañao! No he tocado nada, que va a tocar una lotería Y no una lotería, ese era un millón el que metí tocar A ver, estoy por aquí doblándole Vale, eh... Están, voy a marcarlos Oh, lo bueno es que no he dicho nada ¡Uff! Pero no me va a quedar mucho tiempo Para que montemos el nodo, es más que nada Vale, Pizarro, cuando puedas Ponos un tanque por aquí Un tanque ya me han pedido Necesito apoyo por aquí, eh ¡Buah, puta AMG de mierda! ¡Está bien, eh! De cuando queráis matáis al Panzer, eh ¡Joder! ¡Hostia! ¡Hay gente aquí, hay gente aquí, eh! ¡A la derecha! ¡Se mueve! Están entrando por aquí ¡Venga, hombre, tío! Sí, sí, están entrando por el agujerillo ese ¡Duque, duque! ¡Gausón! A la derecha, al otro lado del albúctor Estamos, estamos en ello Vamos a ir por aquí Nuestra vida Para intentar limpear Uno muerto Lleva granada en la mano, cuidado Aún están Vale, camión Gente, delante Sí, es lo que quiero hacer Vale, tengo ¡Me cago en chus! A ver, es que... ¡Otro, otro tanque! ¡Muerto! ¡Otro tanque! ¡Camión muerto! El tanque acaba de pasar por toda la línea Si no me vuela la cabeza algún puto tanque Venga, hombre, o sea... O sea, un Garry Sí ¡Sí! ¡Tony, Tony, Tony! Tengo un Garry, tengo un Garry ¿El Garry en la defensa? Sí Bueno, ¿dónde vais a pasar la novedad? Tú en pandemia, Hacho, ya lo sé No, yo ya he terminado ¿Tú tienes ahí al lado de defundar el...? ¿Dónde? En mi cuerpo Marcar... Marcar Garry en mi cuerpo, por favor Pues al lado del opi Hay una escuadra voluntaria para defundar Y me han disparado atrás No puedo, tengo un ataque Quitando Garry en la defensa De hospice De hospice Hospice Bueno, no tiene que ser de mucha defensa Porque está tardando ¿Dónde esto tardone? Ofa, cúbreme porque estoy escuchando algo Uy, sí Quitao Garry son fuera ¡Wow! ¡Arriente! Mierda, eh... 290 Vale, sí, lo veo, lo veo Muerto Ya tienes el regalo para Laura Es un oruga No, es un tanque Es tanque, tanque Tanque llegando por hospice Tengo aquí gente, eh Tengo aquí gente Kenji, te necesito Sí, pues viene un oruga por aquí El oruga sí te lo puedes cepillar, eh Por delante mío Entre tú y yo Hacho Muerto Muerto, muerto Ese era el que estaba escuchando Tengo aquí gente Y el oruga está avanzando 100% Está llegando hospice ahora mismo Buenísima Nos hemos cargado un semi-oruga Opi nuevo Pero no creo que dure mucho, eh Laura, has matado a dos personas ¿No? ¿No? Ey Que hoy Vais a flipar, eh Mira cómo hablas, eh Laura, te has cargado a dos Que eso te tropiezas y lo haces, hombre Yo esperaba Esperaba mal de ti Tengo el Garry Dile a Fortis Dile a Fortis que va No puedo, no puedo, no puedo Estoy quitando Garry Quitando Garry son de defensa de hospice Para Hay otro Garry son justo detrás En una marca de ahí Por la versión de Bitcoin Sniper Vale, voy para allá Están haciendo un búnker en mitad de la calle Chicos, necesito aquí como Dios, eh He quitado el Opi ¿No han quitado el Opi? No, que he quitado yo el Opi Vale Vale, venga Aparece saltando de la esquina y me mata Por aquí hay gente Mierda Han tirado Que no es nuestra, eh Tenía mucha gente por aquí Quitando suministros No es suyo No es suyo No es suyo Buah, estoy maldísimo Os vienen por el camino principal Os vienen por el camino principal Vale Vale Por el camino principal Me avisa Kenji Hola No veo nadie Venga, que es nuestro Pongo el Garry Poniendo Garry son Bombardeo 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 No Casi me ha pillado en la puerta Tío Me ha pillado en la puerta De la casa Está tomándolo de nuevo Está tomándolo de nuevo Opi, Opi Tres segundos, rápido Dos Uno Gente por el ping Gente por el ping ¿Dónde? Vale, Kenji Cuidado Cuidado de ahí Hacia 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 293, eh ¿Los ves? No Han tirado Ese humano es nuestro, ¿no? No, no Tiro granada Oh, le he dado Le he dado a alguien Hostia, mierda Que me he atorado aquí Me cago en todo, tío Que me he quedado aquí Dios mío Escucho ahí a alguien quejándose En la zapa Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Están al lado del Garry, eh Al otro lado del muro No puedo, no puedo Dios Me acaban de reventar Pero eso cuando no lo teníamos El hospi Ya, pero coño Si hay un tanque en mitad Ah, vale, vale Un Garry Lo hace a medias Te lo he dejado a medias No lo he monopolizado todavía Lo escucho, pero no Ni lo siento Ni lo veo Eso, termina en el final feliz Ha pasado por vuestra cara Laura ¿Qué? Si le hablas a la gente en catalán No te van a atender Silencio Silencio Tanque por la carretera Tanque por la carretera Tanque por la carretera Me viene gente Gente para casa Le he matado varios ahí Ayudita No, sal y pon opi Porque no tenemos ni opi Ni sal Eh, comandante No puedo porque tengo gente Si salgo Me matan Y lo quitan Voy a intentar salir No, no Joder, puta Cabrón Aguanta, aguanta Tío, si es que no paran de entrarme en la casa No puedo poner ni el opi Si lo pongo Si lo pongo Llamas atención Llamas atención Otro muerto Vale, no Llamas tú también Voy Vale, lo pongo Pero no sé lo que va a durar Vale Me vienen por aquí letal Hostia ¿Dónde, dónde, dónde? ¿La han quitado? Sí Los tanques se pasean en el punto Me están disparando Y no sé desde dónde Tío, que me había hecho coger ahí Le están en tu ayuda por aquí en la casa Estoy encerrado ¿Cuántas? Gacho, por mi marca de opi están saliendo Fijera que la 250 La que está defendiendo Está en la escuadra de itmi ahí Estoy en la parte de fuera de la casa, tío O sea, estoy en el tejado por fuera Como un amante Que te han pillado ahí Sí, tío Es el amante ruso No puedo entrar No puedo entrar ¿Qué haríais en esta situación? ¿Cómo? ¿Qué haríais en una situación así? Depende cómo actúe Aguantad los gritos Quedillo, quedillo Te puedo dar una gafón Quedillo, ven, ven, ven Por favor Ayuda, por favor No estábamos haciendo nada Pero estaba en el coche con ella ¿Qué? Y vino Me han pillado Artillería ¿Esa artillería es nuestra? La artillería es aliada Y le sugiero que pase Tiene vehículo Había un garritío De verdad, eh Ahora, vamos de paso No, nos quitan el siguiente punto ¡Oh, no! Me quedé disparada a mí Disparale Para con la artillería, coño Bueno, ya hemos perdido hospis Negocio de qué tipo Tiene la historia